El club celebra su tradicional fiesta de la primavera. En los primeros momentos, el baile se desliza lánguidamente, pero las auras primaverales infunden renovados bríos a los danzarines y la cosa toma color. La elección de la reina reúne a calificados aspirantes. La tarea del jurado es ardua, pero al fin se consagra a la flamante y pimpante soberana de la Estación de las Flores. Tuvieron su época dorada en los años 50, decayeron en los 80 y casi desaparecen en los 90. Si bien los espacios de barrio ya no son lo que eran, todavía quedan algunos con sentido de pertenencia. Este es el caso del Club Social y Deportivo Las Heras. Mi nombre es Diego, soy vecino de acá de Ballester. Mi vida pasó en mi infancia por el club. Acá conocí a mi señora. El barrio es mi vida, crecí acá, viví acá. Conocemos de chicos muchos del club. Y si nos juntamos afuera del club, de lo único que salgo es cuando veníamos al club y hacíamos cosas en el club. Historias al paso llegó hasta Villa Ballester porque queremos saber cómo es un típico club de barrio, pero en el año 2014. Vengan, vamos juntos. Mi nombre es Juan Eduardo Iglesias, tengo 35 años. Desde los 3 años soy socio de este club y me encantaría poder recorrer las instalaciones, las cosas que hacemos y que disfrutemos juntos de lo que pasa en el Club Las Heras. Estamos acá en la parte de parrillas del club. Es un lugar donde nos trae muchos recuerdos desde los que estuvimos en el club desde chicos hasta la actualidad. Los consejos que yo le doy a los chicos es que la vida del club es sana. Crea amigos, crea un estilo de vida y yo creo que ese es el camino que tienen que hacer los chicos. Mi nombre es Florencia y hago taekwondo acá en el club hace 5 años. Me gusta mucho el club porque me encuentro con mis amigos y el profesor es muy bueno. La verdad que el taekwondo y el Club Las Heras es una forma de vida para nosotros. La comisión directiva y todos hemos luchado muchísimo para mantener la bandera bien alta del Club Las Heras. Yo soy profesor de la escuela de básquet del Club Las Heras. En este club se vivieron momentos muy difíciles, ahora estamos recuperando lo que habíamos perdido. Es parte del laburo. Una familia vinculada al Club Las Heras. Me tocó una oportunidad, es una historia. Yo tenía un amigo que jugaba en el otro club, que se fue a jugar a Italia. Y llamó por teléfono un domingo al mediodía, diciéndome que los dirigentes de su club querían contar conmigo para formar parte de su plantilla. Y mi papá me dijo que pruebe. Y mi mamá, bueno, no pudo con su genio y me pidió por favor que no me vaya. Este club, gracias a Dios, tiene 15 actividades. Entonces debatimos prioridades. ¿Qué es más importante? ¿La caldera para tener agua caliente? ¿O que haya luz en el club? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que la mejor manera de subsistir es vendiendo las joyas de la abuela. Entonces, ¿vendemos una parte del club? ¿No la vendemos? Que está bien reflejado en la película de Campanella, ¿no? En Luna de Avellaneda, que es la biblia para los clubes de barrio. Se trata de algo muy sencillo. 200 puestos de trabajo para todos los socios del club. Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Tenemos pocos, habrá gotera por todos lados. Las paredes se vendrán abajo. Pero fueron levantadas por miles de personas a lo largo de 70 años. Ahora, nos traen una miseria y vos pretendés que nos pongamos contentos. Nos están comprando. Y sí, y sí. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. No veo que tiene de malo eso. Bueno, tenemos 26 votos por no vender y 33 por vender. ¿Cómo se hace un club nuevo? Quizás no está bien decirlo, pero mi papá dejó una casa en el club. Mi papá perdió una casa por el club. Era presidente del club. El club necesitaba imperiosamente una inyección económica. Y mi papá no tuvo mejor idea que hacer un aporte junto a otra gente, ¿no? Y en épocas muy difíciles, eso se vio en contra y, bueno, le tocó hipotecar la casa y la perdió. Creo que nadie mejor que mi papá para contar la historia de este barrio y de lo que ha pasado en este club. Fue un club que se fundó sobre la base de un equipo de fútbol zonal. Y ese empuje juvenil de aquellos que practicaban la actividad y querían tener un club, se fue transformando en el motor que generó primero tener acceso a un campo de deporte. Y se fue generando, esto ya tendríamos que conversarlo con un sociólogo, pero creo que encontró una época de desarrollo muy pleno allá en las décadas del 40 y del 50. Todas sus actividades deportivas siempre se practicaron con estos mismos colores. De este club ha salido una Olimpia de Oro. Nada menos que Gerardo Romano ha sido un jugador que se formó en este club, ha representado a este club y es para nosotros el motivo de inmenso orgullo. Este club tiene 92 años, es un club que es centenario. Y hay pocas cosas en la historia de nuestro país que tengan tanta perpetuidad. Y los clubes tienen perpetuidad. Vamos a estar eternamente agradecidos. Y el club, creo que en estos 92 años no ha pasado nunca. Historias al Paso nos ha abierto sus puertas para poder mostrarle a la gente lo que nosotros hacemos, qué nos pasa y qué queremos. Por eso los voy a usar un poco más y voy a trasladar eso a la gente. A que conozca este club, a que se enamore de este club, que se enamore del barrio y a los que no son del barrio, que busquen el club del barrio y se enamoren del club de su barrio. No hay nada más lindo. Así que gracias a Historias al Paso por el lugar, por el espacio y por bancar este romanticismo que en algún punto tiene sentido. Gracias. 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 Gracias.